Sí, nosotros desde la oficina de discapacidad nos tomamos dos días de unas minis vacaciones. Bueno, los chicos pudieron disfrutar el día sábado del río Talamuchita en Villa María y efectivamente después el domingo fuimos al anfiteatro, el segundo encuentro de adultos mayores. Mariana, estos viajes sirven para seguir afianzando un poco el trabajo que se viene realizando de años con estos jóvenes y por supuesto con adultos mayores. Sí, personalmente estoy incorporándome yo a adultos mayores ahora este año. La idea un poco es empezar a incluir a otras personas que desde el área de adultos mayores no estaban participando. Puede ser porque no han estado incluidas en otros viajes o en otros grupos y también algunos porque no tenían los recursos para acceder. Entonces principalmente eso. En este caso hemos hecho foco en algunas personas que no habían viajado con anterioridad y por eso la idea de empezar a incluir e incorporar a estos otros adultos mayores al grupo. Sí, decime. No, no, no. En nuestro caso salimos el domingo, viajamos el domingo, llegamos por la mañana allá. Como llovía nos fuimos al centro de jubilados de Villa María donde pudimos compartir con otros jubilados allá y comer, almorzar ahí. Y después sí fuimos al anfiteatro donde nos divertimos mucho y compartimos con otra gente también. Sandra, bueno, esto que han realizado en el anfiteatro es por supuesto una seguidilla de lo que se viene realizando del Festival de Peñas allí en Villa María. Sí, obviamente que sí, que continúa con el Festival de Peñas, ¿no es cierto?, de Villa María. Además han anunciado que para el mes de agosto va a ser el primer encuentro de niños cantores donde Palito Ortega va a ser el padrino de ese primer encuentro, ¿no es cierto? ¿La revista la estuvieron visitando? Estuvimos con los chicos de las revistas que compartieron un instante ahí, estaban los chicos vendiendo en el anfiteatro, estaban los chicos de allá de Villa María y bueno, compartieron ahí unos instantes con ellos.